Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta conferencia de prensa para el partido previo de Toluca y Colorado Rapids. Empezamos con las preguntas aquí presentes, por favor. Buenos días, señores, ¿cómo están? Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Gutiérrez, Cascaritos Gutentrí, somos un medio aquí de Denver. Y una breve pregunta es, ¿cómo ven el partido mañana? Luis, buenos días. Partidos complicados. Si te vas dando cuenta, las diferencias, la diferencia futbolística cada vez se acorta más. Si nosotros realmente queremos estar en la siguiente ronda, que ahorita tenemos un 50% asegurado, pero falta el otro 50%, que es contra un equipo colorado que juega muy bien al fútbol, que intenta jugar al fútbol desde atrás, desde William, que tengo la fortuna de conocerlo. Y después, bueno, si nosotros queremos estar en la siguiente fase, necesitamos salir, como siempre le comento a los jugadores, a la cancha que vamos siempre, intentamos jugar fútbol. Nos gusta ser abiertos dentro de esa forma que a mí lo personal me gusta. Que donde quiera, cualquier cancha que pisemos, siempre saldremos a jugar lealte por tú a cualquier rival. Y bueno, si realmente que te reitero, si queremos sacar ese gran resultado, necesitamos mañana hacer un partido perfecto. Gracias. Continuamos con Sergio Venegas de Deportrecer. Gracias, buenos días, Sergio Venegas para Deportrecer.com. Profesor Jesús, buenos días. Para Ignacio Ambriz, después para Jesús. Profesor, mañana, o si mañana es un partido importante quizá para darles la calificación, ¿qué tan tranquilos se encuentran? Y para Jesús, ¿cómo está el ánimo del equipo? Sobre todo que es un partido en el cual les puede dar ya la calificación y sobre todo, pues esa tranquilidad que quizá el grupo requiera para tener mejor visión y les dé su éxito en el torneo. Sergio, buenos días. Partidos complicados, como lo he mencionado. Ahorita que empezamos la conferencia, yo creo que ningún partido es fácil. Ellos también se estarán jugando una posibilidad de estar en la siguiente ronda. Nosotros, dentro de todo el haber sacado un buen resultado del primer partido, nos tiene con muchas expectativas de pasar a la otra ronda, que sería muy importante para nosotros. Pero reitero, los partidos nada son fáciles. Necesitamos correr mucho, necesitamos atacar bastante bien, ser contundentes tanto ofensivamente como defensivamente en no recibir gol. Y después, bueno, son 90, 95, ahora hasta 100 minutos, que necesitamos jugar muy bien para sacar ese gran resultado que nos permite estar en la otra ronda. Sergio. Continuamos con Orlando Castelán, por favor. Gracias. Buen día, Nacho. Buen día, Jesús. Orlando, buen día. Buen día. Partidos donde el cero o menos recibir goles es la parte más positiva para un equipo para seguir avanzando. ¿Cómo encuentras esa parte que has trabajado para tener esa concentración y poder no tener esa parte de goles? Y para Jesús, ¿qué tan importante mañana a ustedes dentro del campo de juego mantener esa parte misma del cero y ser más eficaces en esa parte? Bueno, sabemos que, como lo dijo el profe, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido complicado, pero la realidad es que también Nashville era un equipo que proponía, era un equipo complicado y sabíamos lo que nos estábamos jugando. Entonces, estamos mentalizados a hacer un partido. Sabemos las cosas en la que podemos mejorar y es lo que hemos venido trabajando durante estos entrenamientos. Entonces, creo que por esa parte el equipo está en muy buena disposición de hacer las cosas bien y de atacar esos puntos que nos están afectando para poder conseguir resultados importantes. Sabíamos que conforme pasan los partidos van a ser partidos más difíciles. Entonces, estamos con la mentalidad de hacer un buen papel. Orlando, sí, creo que estoy muy de acuerdo contigo. No hemos tenido ese equilibrio defensivo que muchas veces en otros torneos se daba, que hasta me tachaban de muy defensivo. Creo que ahora ese equilibrio lo tenemos que encontrar. Siempre no recibir goles es importante, te da mucha seguridad, te hace pasar muchas veces por goles a otra ronda. Y luego me acuerdo que les comenté, me acuerdo mucho de Gustavo Matosas. La verdad que siempre decía, si me meten uno, meto dos. Si me meten dos, meteré tres. Si me meten tres, meteré cuatro. Y se los hacía yo saber a ellos. Y bueno, no, pero no es nada grato porque no tendríamos un equilibrio defensivo. Sí lo tendríamos ofensivamente, pero defensivamente no. Espero que mañana hayamos aprendido de nuestros errores que nos vienen costando demasiados goles y que bueno, al final, mientras sigamos, se dice, mientras sigamos haciendo uno más que el rival y ganemos, pues eso será también bueno para el equipo. Blanca Ríos de Fox Sports, por favor. Hola, buenos días. Nacho, preguntarte, mencionas el tema de que te hagan goles y no recibir goles, pero se van a enfrentar a un equipo con la necesidad de mostrar una cara... Sí. Diferente, cómo jugar ante eso, porque a veces los equipos son más peligrosos cuando van en mala temporada. Y para Ricardo, si me permites, pues preguntarte, Jesús, ¿les gusta cargar con la etiqueta de favoritos? Porque el partido pasado fue muy bueno y pues se habla como de Toluca, como uno de los equipos que le puede pelear a la MLS. Gracias. Mira, yo creo que el no recibir gol siempre ayuda, como siempre lo comento, ¿no? Después hay muchos factores. También el rival cuenta a través de la pelota parada, a través de contraataques, a través de que buscan nulificarte y buscar errores para que quedes mal parado. El equipo, pues los centrales de nosotros son los que sufren más, porque siempre están defendiendo 90 metros a lo ancho y 40 metros atrás de su espalda. Eso, pues, es complicado. Pero la propuesta que a mí me gusta en lo personal, que es por posicionarnos de la pelota, tener mucha movilidad, estar constantemente atacando, pues nos va a tener así. Después que sí tengo que corregir errores a través de la pérdida, a través de que le demos el sentido de que la pelota siempre esté a favor nuestro, porque luego tenemos dobles desgastos de la pierde, es rápido recuperarla. Intentar recuperar la cancha, lo más alto en la cancha del adversario, pero son los riesgos que necesitamos correr. Después, pues sí, que tienes que corregir detalles defensivos en la marca al ataque, en no distraernos. Me recuerdo mucho a Manolo Lapuente, decía que el equipo más vulnerable es el que tiene la pelota, y es bien cierto. A los equipos que les gusta jugar, pues siempre vas a tener esa parte de vulnerabilidad, pero son los riesgos que corres y no queda más que seguir trabajando. Y esperemos que mañana el equipo pueda mantener la portería en cero. No sé si seamos los favoritos, pero lo que sí sé es que vamos a luchar hasta el último minuto para lograr el campeonato. Sabíamos desde un principio que no queríamos venir por una semana, sino que queríamos durar aquí el mes completo que dure el torneo. Entonces, tanto yo como mis compañeros estamos con el mismo pensamiento de ir por el campeonato, y creo que estando en esa sintonía vamos a lograr cosas importantes. Continuamos con John Lupo, por favor. Coach, you scored four goals against Nashville. You had 62% possession, and you were pretty efficient. Nine of your 16 shots were on goals. So how do you repeat a performance like that against the tough Colorado side? La posición y el partido contra un equipo así. Bueno, digo, al final nosotros tenemos un estilo de juego que siempre marco tres cosas importantes que te trato de que sea el sello del equipo, que tiene orden, que tiene movilidad, que reina nosotros a través de la posición de la pelota, que siempre vamos a buscar el arco contrario intentando o haciendo construcciones desde la salida de nosotros, desde Volpi, que me ayuda a que la pelota salga limpia y con la movilidad luchar para que el adversario no nos la pueda quitar. Pero digo, todos los partidos son diferentes. Espero a un Colorado buscándose su última oportunidad de poder ganar y estar a la siguiente ronda. Y después nosotros tenemos que hacer, siempre digo, partidos perfectos para poder sacar ese buen resultado. Profe, y Canelo, hablando del tema de posición, hablaron que tienen que tener la pelota. ¿Es algo que ustedes han pensado por el motivo de la altura que tenemos aquí en Colorado? No creo, por la altura nosotros también tenemos en Toluca, estamos un poquito más arriba. ¿De aquí? Sí, en Toluca. Ah, no me la sabía. Entonces, pues eso no nos afecta mucho a nosotros, ¿no? Ese es un tema aquí en Colorado que siempre, cuando vienen equipos de México, si no es de la capital, siempre tienen eso en mente de la altura, pero no, en Toluca. Te informo que Toluca está más alto, entonces nosotros no tendríamos ningún problema por eso. Bueno, ahí nos vemos en nuestros días. Muchas gracias al profesor Ignacio Ambrís y a Jesús Ángulo por su tiempo, y gracias a todos por asistir a esta conferencia de prensa del día previo al partido entre Toluca y Colorado Rapids. Gracias. Gracias. Gracias.